Otra vez Messi, insiste con Marcos Acuña, pasa atrás, le queda Ángel Correa, no pudo derecha y ahora Paredes, está para lámpar el rebote, gol, Messi, gol, argentino Lionel Messi, el tercero en su cuenta personal, el tercero. Su equipo, lo pudo paredes de afuera del área, el rebote y en zona de definición aparece el 10, todos se rinden a los pies de Lionel Messi. No lo sacó Jaloni, prefirió dejarlo para ver si encontraba el tercero y se llevaba la pelota y lo acertó el técnico. Vamos a verla de vuelta porque Lautaro gritó un gol en la primera parte que no se lo cobraron. Acá está el remate y está habilitado Lionel Messi, la noche del 10, la noche sonada, la del reencuentro de Messi con la gente, de Messi con el hincha. Todos corean su nombre en ese estadio, más de una vez se lo criticó. Es imposible criticar a este hombre que está despegado del resto de Messi por 3 en Argentina y otro gol de ventaja más parecido a lo que la realidad mostraba o ha mostrado en el trámite del encuentro.